Hola amigos del canal Carta Recibida desde Donovsky y me la manda Luis B, que es miembro de la página de Cromorreque por aquí le mando un vasobrecito donde contiene los cromos que hemos cambiado en esta página abrimos rompemos por aquí y ahora vemos los cromos que me manda, rompemos el siguiente vienen bastante bien protegidos a ver si conseguimos sacar los cromos por aquí los primeros y por aquí los siguientes son bastantes cromos de varias colecciones por aquí tenemos una colección aquí tenemos aquí tenemos otra por aquí otra esta de Marvel bueno, pues empezamos viendo Megacraft 2022-2023 Ale García del Gerona del Mallorca, Raillo también del Mallorca, Amat de la Real Sociedad tenemos a Diego Rico Capu B, del Villarreal Qatar 2022 de Camerún Cartoco y Cambi por aquí vamos a ver estas de aquí que serían Megacraft 2021 del Athletic Club Geray Rakitic del Barcelona Sergio Herrera de los Asuna y del Betis una carta élite Fekir aquí tenemos cartas de la UEFA de la Euro 2022 perdón 2020 UEFA 2020 estas son una edición la edición Tournament que se logran en el 2020 aquí tenemos a Joaquín y Tomás de la NEN una escena de Holanda una foto de equipo de Holanda otros dos jugadores por aquí que tenemos Robert Mack y Stanislav Loboka por aquí tenemos un escudo y otro y otro escudo dos escuditos de de equipos que jugaron en el 2020 aquí tenemos una carta más satán que sería Gnabry bueno seguimos por aquí de la Liga Santander 2022-2023 del Atleti Club vencedor y de los Asuna Abde y terminamos con una carta de Marvel del 80 aniversario esta colección salió en el 2020 y aquí tenemos un detalle de una carátula de la parte delantera de una revista The Man King bueno pues estos son todos los cromos que me manda Luis B desde Donostico muchas gracias por el cambio gracias a todos por verme y hasta el próximo cambio de la parte delantera